Bueno, pues hoy me encuentro aquí en la habitación del hotel Aquellos que me sigan por Facebook, Twitter o Instagram sabrán que estos días estuve en Chile Posteriormente vine hasta Argentina Y llevo 5 días y hoy ha sido el primer día de evento De tal forma que os voy a enseñar un poquito Algunas de las cosas que me habéis traído Y a su vez quiero comentar algunas cosas Os pido disculpas si veis que tengo la voz un pelín tomada Pero cuando llegué a Argentina a los dos días Empecé a tener fiebre, estoy un pelín mal de la garganta Así que mis disculpas A su vez, os digo lo siguiente Y es que tengo muchas cosas grabadas tanto de Chile como de Argentina Lo que pasa es que hasta que no tenga tiempo o esté en España Pues no podré editar todo el vídeo Y una vez tenga todos los fragmentos ordenados, música y demás Pues ya subiré el vlog de lo que sería el evento en sí Dicho todo esto Comenzamos a abrir algunas de las cositas que me habéis traído Y siempre os digo que de verdad mil gracias Porque desde que he llegado tanto a Chile como a Argentina Ha sido una auténtica pasada Y os lo agradezco en el corazón Son las 3 de la mañana Prácticamente estoy muriéndome con la voz Pero bueno, el caso que quería hacer este vídeo Para que lo tengáis mañana Y nada más me despierte pues a las 9 o a las 8 Intentar subirlo desde la cafetería Pero bueno, el caso Vamos a ir por partes Y lo primero que tenemos por aquí es lo siguiente A ver si os voy a mostrar Ahí lo llevas Y es una cajita para Samuel Deluque De Trini ¿Vale? Entonces la abrimos A ver, ahí es... ¡Uuuu! Vale, yo os digo lo siguiente Me gustan mucho los dulces Y esto es cierto Problema La otra vez en el aeropuerto Me echaron la bronca Por llevar comida Y fijaos Aquí hay un montón De bombones Es que la cámara está más lejos De lo que parece ¿Vale? Así que muchísimas gracias Trini Si estás viendo el vídeo Aquí tengo otra cosa Que me llegó justito No sé si ayer o antes de ayer De un suscriptor Al hotel Ahí lo llevas O no sé si era el suscriptor Sí De Juliana 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 ¿Vale? Un saludito Y me puso también este muñequito Que es súper chulo Que es de mi skin de Minecraft Vale Más cositas Es una barbaridad Bueno, no sé si puedo apreciar Un segundito Hay todas las cosas que hay Es decir, tengo cosas también Que me traje de Madre mía la cámara De Chile Un montón de cositas Voy a intentar hablar un pelín Un pelín más bajito Porque igual los vecinos Que tenga aquí en el hotel Se van a cabrear Bueno, esto por aquí Más cositas Luego ya lo coloco todo Esto sería también para mí Si no me equivoco Hay un lío también con las cosas Porque muchas veces Cuando hacemos lo del Meet and Greet este Que pues la gente viene Nos conoce y demás Hay cosas que se juntan De Willy y mías Pero bueno Voy a abrir esto Te di una pulsera blanca De un panda ¡Ah, amigo! Ahí está la pulsera Vale Esta chica me dio La pulsera blanca De un panda Y me ha dado Una cosa ¡Ah! Estas son como las muñecas Atentos Vale Estas son como las muñecas Que tú las abres Pero no se abre Vale Son las muñecas estas Que las abres Y hay otra pequeñita dentro Pero esta es la más pequeña En forma de llavero Vale Y esto por aquí Pues una nota Las cartas Nunca las voy a leer En los vídeos Porque hay algunas Que son muy personales Y prefiero leerlas Pues en Yo solo ¿Sabes? Aquí tenemos Más gominolas Y es que gominolas En serio Tengo gominolas Mira De hecho Es que por aquí abajo Por el suelo Tengo más gominolas Porque tengo todo esto Lleno de chucherías Y de cosas varias Pero bueno Mil gracias De verdad No pone Un segundito Vale Una pulsera No me dice quién es Espero que te guste Mucho esta caja La dice con cariño Vale, vale, vale Imagino que en alguna De las notas Que me ha dado Pues pondrá la información De la chiquilla Vale Esto por aquí Más cositas Tengo aquí dos sobres Ay, disculpa De verdad Tengo dos sobres Que pone Samuel Y Este No es para mí No, no, no Somos criaturitas del señor No es para mí Vale Esto luego se lo doy Y aquí tenemos La de Samuel Ahí Súper bonita Morada Y aquí el símbolo de YouTube Uh Súper chulo Ajá Y lo abrimos Se supone Que este es mío O si no Se me ha apuntado Con lo de alguien Ya, ya Tengo un lío aquí De la leche Caramelos Caramelos Pero es que aquí por detrás Pone A ver No sé si es de Stacks Stacks Me pone aquí Nati María Me he llevado Lo de Lo de Alex Y Frank Bueno Me llevo cosas de otros Es que es un problema De verdad Porque Llegan un montón de cosas Y luego Cuando bajamos todos A la cafetería Nos empezamos a dar Por la mañana Todos Las cosas de los otros Vale Estas dos Aquí apartadas Esto es un lío De la leche Más cosas Aquí por cierto Atentos A esto Flipas En colores Mira que bonito Y aquí abajo La frase Ahí lo llevas Esto es una pasada Y un trabajo Largo Me da igual Va a ser así Directito ¿Sabes? Esto es como un vídeo adicional Yo siempre lo digo Que este tipo de vídeos Son como vídeos adicionales Que a mí me gusta hacer Es como hablar De forma más directa Hacia vosotros Creo que tengo fiebre Porque estoy sudando Y hace frío en la habitación Pero bueno En cualquier caso Esto por aquí ¿Qué es esto? Ah vale Es como ¡Ah amigo! Es un dibujo mío Ahí lo llevas No sé si se puede apreciar Ahí Perfecto De Baki Pandi De Willy Y que Trotuman Está pensando No Que Baki Pandi Está pensando en Trotuman Y yo estoy abajo Aquí diciendo Una cosa extraña Vale Hecho por Mateo Así que Mateo Si me estás viendo Mucha gracia Vale Esto por aquí Aquí tenemos Otra cosita Y esto creo que me lo ha dado Una chica antes Para Vegetta Si no me equivoco Chocos Qué bonito Ah no 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 A ver No Vale Si cuidado No me equivoco Me lo ha dado una chica Del evento Porque se la había dado Joaquín Vale Me gustan tus vídeos Y me encantan tu juego Hombre los juegos no son míos Pero muchas gracias Bueno son míos Porque me los compro Esto por aquí ¡Uh! Y más bombones Vamos niño Ahí lo llevas Igual cuando llegue a España Si peso 200 kilos más Pues es lo que hay Esto por aquí Además que la caja es súper bonita ¿Lo veis? Me han ganado como ganas de chuparla Vale Ahora La he chupado de verdad Vale Esto por aquí Ahora ¿Qué más? ¡Uh! Esto Vale Esto me lo han dado Justo ahora Al subir Creo que era esto Porque había gente En el ascensor Esto es una cosa súper Una de las cosas más extrañas Que me ha pasado Ha sido que el ascensor Estaba estropeado Y por la mañana ha bajado Y se han abierto las puertas Hay un montón de suscriptores Luego se han vuelto Así absurdísimo Bueno En caso Yo Cuento mis historias Si a nadie le importa Abrimos esto Ahí lo llevas 100 calcetines Es decir Que parece que esté así Subjetivo Pero Me he duchado Y me he deshidro para el momento ¡Uh! El verde doy por hecho Este no lo abro Porque doy por hecho Que es para Willy Ahí estamos Vale Perfecto ¡Uh! Chaval Qué cacho cuadro Vale Todo esto Todo esto ¡Uh! ¡Uh! De Kaori No De Kaori Cas ¡Uh! Chaval Qué guapo Fijaos Ahí se aprecia bien Ahí 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 Es un unicornio Pero que además está hecho A mano A mano Y aquí Dibujo hecho Atentos Está hecho totalmente a mano ¿Sabes? Cada pequeña gota ¡Uh! Esto ya lo leo yo Aunque ya lo he enseñado Pero bueno El caso que es súper bonito Muchísimas gracias A Kaori Cas Que se está viendo esto Muy chulo Vale Lo dejamos De hecho Todo esto El problema Bueno Me compré Una maleta Para traer las cosas De Chile Es decir Si ahí estáis viendo cosas Que ya visteis En anteriores vídeos Es porque tengo más cuantas aquí Y otras en la cama Con las que duermo Porque es que si no No hay espacio en la habitación Aunque la habitación es grande Y os lo mostraré En el vídeo Que traeré pues Cuando llegue a España Y pueda editar todo Vale Más cositas ¡Uh! Esto La han tirado en el escenario Pero No sé decir No sé de quién es Y estaba súper bonito Entonces me la he llevado Y estoy diciendo a todos Que la firmen Entonces No sé Si veo algún suscriptor O lo que sea Pues No sé Si le hace ilusión Pero a mí me gusta Para mí Es decir A mí me gustaría llevármela Porque la han tirado Y no sabemos para quién es Si era para Willy Para Frank O para Alexby Porque era un panel Así que Que lo haya tirado Mil gracias Porque está muy chula Vale Esto por aquí Más cositas Es decir Es que flipas Esto ¿Sabes? Yo voy a lo gordo Esto que le he hecho Ha sonado mal Pero Esto que es Voy a dejar esto Por aquí ¡Uh! Y es que esto también es de ¡Ah no, no! Esto es mío ¡Hola, hola, hola, hola! Es que tengo otra bolsa entera ¡Uf! Que flipáis Que son muchísimas cosas Vale Esto por aquí Facturar esto No veas Chaval Además que tengo que ver Todo, todo, todo Para que se pueda facturar A ser que hayan metido algo Que no se pueda En plan No sé La comida creo que No me van a dejar Eso sí lo digo Ahí lo llevas Así que la comida Me la como ¡Oh! Aquí queda Vale Disculpad Ahí estamos Se la ha puesto aquí Con ganas, ¿eh? Para Willy Vegetta Bueno, este Lo abro yo ¿Sabes? Es decir ¡Uf! 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 Vale, 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 vale Pues aquí tenemos Un montón de Está súper trabajado esto, tío Ahí lo llevas No, en serio Trabaja Es flipante De verdad ¡Uf! ¡Uf! Vale, esto es de Egipto Mira, 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 bonito Vale, esto es como Y esto igual Si tú haces chocolate Y lo fundes Y pones ¿Qué? No sé Y pones esto así No sé para qué Pues tiene la forma de De la De esto ¿No? Será para eso Esto es para Willy, 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 Willy Es un dinosaurio Imagino que de Ark ¿Sabes? De Ark Y la serie de Ark Bueno, me hace Me alegra que me hagáis esa pregunta La serie de Ark La seguiremos cuando volvamos a España Y la vamos a seguir Tranquilos Que está gustando mucho Está yendo muy bien Lo que pasa que justo tuvimos el problema De que uno de los Administradores Estuvo En el hospital Cuando nos fuimos a ir Del servidor Vale, esto por aquí Otro chaval Una taza triste Igual esto tiene un mensaje oculto Ah, no, 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 no Ah, es que yo había Oh, chaval Mira, yo había visto esto así Y parecía triste Pero si haces así Está como confundido Es una taza así Está bonita Pero hay que buscarle Su aquel O igual Bueno, es una taza Muchas gracias Es que es una taza muy extraña Porque no sé Identificar la cara No sé si es cara de felicidad De confusión O como de Ay, qué guapo El que están mirando ahí ¿No? Vale Entonces, muchísimas gracias A ver si puedo saber Que sí Está muy chula Y además Pesa un montón No sé si se puede llegar a Pesa un montón La taza esta Está genial, tío Vale Y esto lo ha hecho Willy es tierno Y Vegetta es un macho Esto lo pone aquí Soy un macho Bueno El caso Ojalá le guste Nos gusta Y... No me dice quién es, tío Aquí, sí Saludos Ignoren Que es una caja de zapatos Oh Es una que... No sabía que es una caja de zapatos Vale Y esto, tío Es decir ¿De quién es? Bueno, pues La persona que me lo haya dado Mil gracias Siempre os digo de verdad Que si podéis Haz de Juli, tío Pues aquí Me llamo Julieta, tío Soy tonto Perdido Vale, se llama Julieta Módica Y por un módico precio Nos ha dado esto Todo el chistaco No, pero de verdad Mil gracias, en serio Oh, y también hay un muñequito aquí Que suena como tortuga, ¿no? O algo así Es probablemente Lo más confuso Que me hayan dado Porque hay como... O sea, es como interpretarlo Vale, esto aquí Perfecto Y aquí Tengo otra bolsa ¿Cuánto llevo? Chaval, 13 minutos de vídeo Madre mía Bueno, no sé si 13 minutos O ahí me marca 13 Igual es lo que he hecho en la presentación Me he equivocado cuando una vez Así que no hay problema Tengo un unicornio De verdad que los unicornios Me encantan Y fuera de bromas En mi casa No es la habitación de mí No sé si es la habitación de mis padres Colocar todo Todo, 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 todo Todos los peluches Estaría genial Vale Esto me lo han dado Una suscripción La que he conocido hoy Y fijaos ¡Moder mía! Vegetta Super Saiyan 3 Bueno, como queráis llamarlo Pero vamos Super Saiyan 3 ¿Vale? Súper chulo, tío Y aquí pues Un montón de cartas Que también tengo Que es que Si enseño todo esto Vais a flipar Aquí tengo banderas De Argentina Pero con un tubo Y esto Es comida No sé cómo se llama ¿Vale? Pero es que la chica Me lo ha dicho El síndrome ¡Uh! Un chobol, mira Ahí Vegetta 777 Un chobol 777 Y está puesto Como al contrario, ¿no? O igual yo lo veo En la cámara Diferente Bueno Y esto es comida Pero no sé cómo se llama Me lo ha dicho La chica Super moda también Hay que decirlo ¿Vale? Esto por aquí Estoy conociendo Mucha gente Y dice ¡Mmm! ¡Madre mía! Vale Lo abrimos Y es comida Y me ha dado Maite Para Vegetita ¡Puro Vegetita! Y son como Tortas Extrañas No sé exactamente El nombre Luego lo voy a mirar Tranquilamente No sé Al final voy a engordar Lo que me está escrito No, pero para desayunar Me viene bien Porque El desayuno del hotel Así entre No es que sea la leche Eso sí Las señoras de la limpieza Está viendo estos vídeos Las señoras de la limpieza Son encantadoras Que lo sepan Las que limpien aquí Las habitaciones Chaval Para comérselas a besos Vale Aquí que tenemos Además siempre, siempre, siempre Me pillan ahí Justo en el momento En el que me voy ¡Uy, Vegetta! ¡Oh! Un vaso Con una Es decir Hay cosas que me desorientan Un montón ¿Qué es esto, tío? Es como un cepillo ¡Ah! Que se ha partido ¡Ah! Creo que se ha partido, tío Para Vegetta Vale Esto es para Willy Para mí, imagino Y es de papel higiénico ¡Ah! Que son dos pulseras de leche Yo muchas veces Atento Porque ya no me entran Más pulseras Si alguien está pensando En darme una pulsera Genial Pero de verdad Que en esta Al menos ya no me entra Y bueno Aquí tengo otra camiseta También que me han dado Que está ahí mi nombrecito Yo es que de verdad Os digo Con todo mi cariño Que de fútbol No entiendo demasiado Lo digo en serio Es decir Soy una persona Que nunca me ha llamado Me gusta De vez en cuando Porque con familia O algo Alguna vez he visto algún partido Pero no es algo Que yo sea En plan No sé No sé Es decir No sé Entendidos Tugos Vale Esto por aquí De pequeñito Juego al baloncesto ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Mira qué bonito! Es súper Súper suave, tío Vale Y esto También tiene aquí Un cartel enorme Os lo voy a enseñar Ya que estamos ¡Wala, tío! Vale Y hay un montón de gente De Twitter A ver si lo puedo mostrar Para que salgan todos Ahí Ahí lo llevas Perfecto Más o menos Yo creo que se ha visto Disculpad si la calidad De la cámara No es que sea la leche Pero es que La iluminación que tengo Mi chedecen Madre mía Madre mía Qué dos cositas Esto por aquí Perfecto Vale También Hoy Hemos hecho una especie de panel Y había venido Un grupo de Twitter Que es BGSquad Esto por aquí Y fijaos Un cuaderno conmigo Y este cuaderno Esto probablemente Es decir Hay un montón de cosas aquí Súper trabajadas Y esto parece una tontería Porque yo lo había visto Y digo Es una foto Que esta foto Nos la han hecho prácticamente Hace dos días Es decir Esto lo ha hecho En cero coma Pero Es que cada una de las páginas Excepto la primera ¿Sabes? Por dejarme mal Fijaos 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 Flip Es que flipas Es probablemente Y además tiene una caligrafía Súper bonita Yo siempre digo que La gente La califra La cal Y así sé hablar La forma de escribir Es muy A mí me gusta Es decir Una persona que escriba así En plan súper bonito Me llama la atención De G-Squad Exacto ¿Vale? Porque justito también me hayan traído Había una especie de cartel enorme Y demás Es una pasada En serio que Muchísimas gracias Por todo esto Porque Es flipante Tío Es decir Hasta yo estoy flipando La de cosas que hay Cosas más También salgo con unos caretos En algunas fotos Que flipas Pero bueno En cualquier caso De verdad que mil gracias Esto fue de lo último Que Ahí está Ahí está La verdad que Muchas gracias En serio Os lo digo Con todo mi cariño Y todo Uy estoy leyendo al contrario Y todo mi amor Que en serio Es una paliza Lo que os metéis Tengo más cositas Para enseñar Pero ya es que Se está haciendo incluso Largo El propio vídeo Donde Quería mostrar Algunas de las cosas Y todavía tengo más Pero ya mañana Que va a ser el último día de evento Pues mostraré todo Espero que este vídeo Lo estéis viendo Justo cuando lo quiero subir Pero bueno En cualquier caso Ya son casi las 4 De la madrugada Voy a dormir Voy a descansar Lo dicho Mil gracias En serio Siempre os digo Que todo esto Se ha hecho un pelín más largo El vídeo Lo siento Todo esto me encanta No estoy acostumbrado Porque siempre sí que es cierto Que estamos Pues en cierto modo Estoy detrás de la pantalla Yo estoy detrás de la pantalla Pero mola El hecho de ver Que cuando Te cruzas con la gente Pues como que No sé Te dan cariño y tal Y está muy chulo De verdad Os lo digo en serio Así que lo agradezco inmensamente Porque es súper extraño Ir a un país Y que te conozcan Y en otro país Que te conozcan Y no es algo que Yo digo Porque nunca me ha gustado eso Pero sí que Lo agradezco mucho Y de verdad que Ojalá pues estemos aquí Muchos años más Y mañana pues os pueda Mostrar más cositas Si os guste El espectáculo Que hagamos O lo que sea Hoy hemos tenido fallos técnicos Pero esto es típico Es algo muy nuestro Y poco más Aquí me despido por hoy Mil gracias Me voy a dormir Que estoy muerto Y disculpad si veis Que la garganta la tengo mal O lo que sea Y lo que os digo Intentaré cuando llegue a España Hacer pues un vlog Con todo lo que he grabado en Chile He perdido varias cositas Varios vídeos Que tenía en Chile Por culpa del móvil No estoy muy seguro Y que no los puedo visualizar En el ordenador Intentaré solucionarlo Pero bueno En cualquier caso Juntaré todo Haré un vlog Y espero que os guste mucho Y poquito más Aquí me despido por hoy Un besazo Un saludo Y vídeo adicional Espero que os guste Chao Chao